Hola amigos recomendados, bienvenidos a una nueva cápsula, una nueva cápsula informativa de Tech Cerrado Recomendaciones que te harán perder la cabeza Hoy día hablamos de humor ácido, irreverente, sin ningún escrúpulo Su nombre, humorista gringo, Anthony Jessel Anthony Jesselnik es un cómico, escritor, actor y productor estadounidense Nació el 22 de diciembre de 1978 en Pitbull, Estados Unidos Ahí queda Pitbull Este es conocido por su estilo de humor negro, sarcástico, el cual enfatiza la ironía Sin séquito, insultos mordaces, comportamiento arrogante Y un personaje que con frecuencia adopta posturas anormales Jesselnik estaba interesado en hacer reír a la gente desde una temprana edad En la escuela primaria a menudo interrumpía la clase para contar bromas Y creo que muchos lo hicieron En una ocasión un compañero de clase se iba a mudar a otra ciudad Con no muy buena reputación Y Jesselnik lanzó un comentario sarcástico O bueno, envíanos una postal No me pareció muy divertido Luego de eso, el profesor rió de una manera Los profesores no tienen que hacer eso Se rió de una manera el profe Y ahí él se dio cuenta de que si eres suficientemente lo inteligente Para que los adultos lo pillen Te pueden librar de lo que sea Hoy en día cuenta con distintos programas de televisión Sin embargo, nuestra recomendación Son los dos especiales de comedia en la plataforma de pago Netflix Con un humor absolutamente negro Y respetuoso Pero a la vez creativo Lograrás sentir una culpa Que prontamente será tapado por una risa No Fuera de toda broma Lo que más me gustó de este cómico De este comediante De este estandapero Es su humor irreverente Y en especial su whiliner ¿A qué nos referimos con whiliner? Nos referimos a los chistes cortos O sea, de una línea Muy parecidos a los inicios de Edo Caroy Eduardo Carrasco acá en Temuco Chistes cortitos Impredecibles Un humor muy negro Muy audaz Muy fuerte para algunos tal vez Pero se convierte en una especie de adicción En donde te está riendo con un chiste Ja, 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 ja Y ya pasa un segundo Y te está riendo con otro Como son chistes cortitos Cada vez va a querer escuchar el siguiente Y el siguiente Y realmente no te aburres Quedas encimilinado con la creatividad Y de verdad Esta recomendación es solamente para gente Que no se moleste tanto también Porque igual Tienen algunas temáticas medias complicadas Que te pueden herir un poco Tus sentimientos Así que Solamente para Valiente Y ahora amigos Antes de irnos Obviamente les traigo El dibujo De mi cápsula Anthony Y es el mix Presentado Por mis manos Esta fue la cápsula De Tec Cerrado Recomendaciones que te harán Partir la cabeza Espero que veas esta serie Y cuéntanos Que te pareció Si lo encontraste divertido Si no te gustó Puedes venir a mi casa A golpearme Ja, ja, ja Ese es el estilo de humor Que tiene de salir Nos vemos en la próxima cápsula Acá en Tec Cerrado No te gustó No te gustó